Es una herida, ponte para acá, al revés, aquí es la herida, mira aquí, ahí es, usted no, no me diga, ¿qué le molesta? Si tienes un tumor aquí adentro, aquí, si es chiquito, pero se va a desaparecer, ahora miren el seno cómo se va a mover, hace una toma porque le van a hacer una excepción, el tumor tiene dos centímetros, miren, miren, miren cómo le sacan el tumor, delante de usted, tiene dos centímetros, así es, si se lo están sacando, aquí es, aquí de este lado está, aquí, ahí se lo están sacando, miren, delante de usted lo hace, ¿alí más? ¿alí más aprovecha, hermano? Pues la bendición del Señor y viene todo en paquete completo, si no yo le voy a cobrar como Dios es amor, no va a ser rico, Sí, voy a hacer, se voy a hacer como para de sufrir afisos de la enfermedad a cada uno, ¿qué más están enfermos? Ponte ahí atrás y allí, ¿qué le tenemos que huracЛm ее con una pimienta manera? No, 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 si no, ¿qué le vamos a hacer? Ese molesta y acá, ¿qué le decisiones? ¿Te duele? ¿Tienes depresión? ¿Ah? Como cruzada Sí, es la presión ¿Alguien más? A ver hermana, revisa Dóblate Cuando te doblabas te lo liga, revisa Toma, toque el piso Sube y va Ven, ven, no te vayas Apreta Duro, duro, por las dos manos O aprieto yo Apreta duro, duele Revisa tus riñones No, es así, la salida es instantánea Mire ahí como le están sacando Tienes cosas tan increíbles Le están arrancando el tumor delante de usted A ver tú, revísate Nada, era, tenía su herida Penánsica sensada